Hey Pituys, bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos en una aventura en Minecraft 1.9 y empezamos por donde lo dejamos en el día anterior A ver, lo primero que estaba haciendo es cristal, lo recordamos porque quiero empezar a construir un poquito No sé que cantidad de tierra, o sea de piedra tendré, de verdad Piedra procesada que me da igual usarla sin procesar, también os lo digo Vale, vamos a dejar aquí un poco de cacota, ¿no? Que tenemos así como un poco demasiada Y directamente es que yo creo que nos vamos a ir a explorar un poquito por aquí, por aquí cerquita Vale, en... bueno, lo primero no, lo primero vamos a hacer esto que quiero A ver, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, necesito otros bloques Porque estos no los quiero usar para esta finalidad Vale, aunque sea estos, bueno, que digo, loco mierda Aunque sea esto, vale Ah, sí, 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 tendría que poner las verrugas avisales, también las vamos a poner en el capítulo de hoy Eh, vale, ponemos esto mismo Y esto, vale, si es para subir, o sea, tampoco os preocupéis Que no es mayor problema Vale, quiero hacer una planta Esperad un segundo, me voy a quitar esto porque si no, no me va a dejar construir Como a mí me gusta Y diréis, pero pitito, si ahora no vas a poder quitar los co... Tranquilos, tranquilos Relajaos Que... madre mía, que perdigón, eh Has pasado por aquí Vale Si igual, hasta se construye mejor desde abajo Que chavales, vamos a probar Efectivamente Es que lo sabía Y si lo sabías, ¿por qué no lo has hecho? Bueno, pues también es verdad Cuando tenéis razón, no seré yo que nos la quite Vale Ya era hora porque, jo Es que si no, nos mojamos cuando llueve Y las sábanas el otro día se me pusieron Madre mía ¿Qué os voy a decir? Madre mía Qué hacha soy, eh Fua Qué cantidad de piedra tenía Uff Para construir un castillo A ver No tengo más, no No tengo más Aunque os diré una cosa, eh Esta zona de encima justo de mi cámara Quiero De cristal Diréis Esa pedazo de tontería que te vas a clavar ahora Pues es que me hace ilusión Ah Vale Este trozo Nada, solo esos dos Los quiero de cristal Bueno, pues eso Eso me apetecía hacer Bien Vamos a pillar esto un poquito Y ahora nos iremos a construir Voy a hacer un lugar Para la verruguita A ver dónde ponemos estas verruguitas Aquí Este va a ser vuestro sitio A ver Perfecto Mira, mira, mira Es que Soy más bueno Vale Y nos quedan dos Bien Pues aquí mismo No he cogido las verrugas, no Muy previsor He sido He sido muy previsor Vale Vamos a por las verruguitas Avistales Que están aquí Vale Perfectos Perfectos Vale De momento Las dejamos así Sé que no puedo cubrir todo Porque no tengo suficiente Pero cuando vayan creciendo Y yo las vaya recogiendo Esto no está crecido todavía Me parece La verdad es que no soy yo un fiera Con esto Le voy a dar No, efectivamente Corroboramos la información No estaba crecido Vale Quiero aumentar un poco los cultivos Un poco bastante Porque es que si no Pero claro Para ello Pues tenemos Que ir a por Hierba Y semillas Y cosas varias Venga Pues vamos a la aventura Aquí pillamos Hierbita De esta Casi que le voy a meter Un cebollazo Esto es con la mano Porque si no Me va a gastar la espada En una tonta Me hace más ilusión Con la espalda Con la espalda No con la espalda Esto Esta cueva No la he explorado ¿Verdad? A ver Tengo Vamos a echar un ojillo Por ahí A ver que Que junemos Que junelamos A ver Madre mía Me da un poco así como de Grimiki ¿Cómo ando de comida? Pues bastante escasillo Pero bueno Por echar un ojo Tampoco vamos Vamos a perder demasiado ¿No? Uno Ah pues ahí Está muy bien Vale Vamos a mirar Vamos a echar solo un ojo superficial ¿Eh chavales? Si vemos que tal Pues volvemos Vale Esto puede ser grande No pues tampoco te creas tú Que esto es Para tirar cohetes ¿Eh? Vale Vale Mira Mira este Que te has caído al suelo Y te ha dado miedo ¿Qué? Te ha dado miedo ¿Qué? Uy Madre mía ¿Cuántos vienen? Eh Lo me da igual Mira Una Dos Tres Cuatro Venga Sin problema Ponemos esto por aquí Pasamos Subimos Regateamos Y confirmamos Vale Quiero mirar esto Ah vale Esto es solo un agujero Pues ahí te quedas Venga Ah vale vale Continúa por aquí ¿Eh? Uh Esto ya es más serio ¿Eh? Mira Creepy Creepy Perfecto Me voy a poner esto Que he oído Un señor de estos Que no me gustan Mira Ya tenemos roca aquí Ya saco Venga Vamos a ir por aquí Vamos a poner Una antorcheta Mira mira Uy 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 Que me Calla 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 No juegas Que dices 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 Me ha tirado una bruja Algo Y yo he tirado hasta Comemos Comemos Vale Esto ahora mismo No me da miedo Pero es así Macho Dios Me va a matar Me mata Me mata Como esto Aunque sea Buah Morí Bueno Después de varios días Continúo la partida No sé exactamente Donde estuve Muriendo La verdad Sé que fui por aquí No lo recuerdo Y bueno Vamos a comenzar A ver si Encontramos Nuestras cosas No sé si entraría Por aquí Yo creo que entré Por una cueva Más grande En realidad No sé Esta Yo sí Juraría que fue esta Efectivamente Esta fue seguro Ahora no sé a qué altura Palmé También os lo digo Vale Pues vamos a entrar por aquí Voy a seguir un poco Las antorchas ¿No? Creo que sería lo suyo Vale Pues aquí No he hecho nada Vamos a seguir buscando Madre mía Ya verás que me quedo Sin cositas Vale Miradas Aquí están todas mis cosas Aquí las pillo Hay una bruja Piruja Madre mía Ya me ha envenenado Madre mía Madre mía Yo me escondo Por aquí No sé cuándo Dejo de De hecho No sé ni siquiera Vale 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 Ya no estoy envenenado Tengo antorchas Vale No tengo antorchas Fua Qué guay Tengo esto Tengo esto Tengo esto Vale Pues nada Creo que lo mejor va a ser No tengo ni comida Vale Pues me la habrá dejado allí La comida Pues al menos Sé por dónde he bajado Habrá que matar a la bruja Vale 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 Está muerta Voy a comer Aunque sea esto Me da igual Pero por lo menos La vida Recuperando Vale Creo que morir No muero por la bruja Por el veneno Creo No efectivamente No muero Pero ahora cualquier cosa Que me dé un golpe Estoy plegado Entonces vámonos Para afuera Si conseguimos Encontrar la salida Que esa va a ser Una más divertida Todavía Vale Por aquí he venido Antes Y digamos Que he subido Por aquí ¿No? Creo Y me he girado A la izquierda Entonces a la derecha Será la salida ¿No? Por aquí Madre mía Que no subo Que no subo Vale 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 La he encontrado La he encontrado Dime que no me viene A pegar nada Aunque si me pega Aquí ya me da Bastante igual Porque ya Para localizarlas Pues es bastante fácil Vale Y nos vamos a casa Por comida Vale Ahí Ahí Ahora mismo estamos Quedamos un salto de fe Y palmamos Vale Venga Vámonos a casa Un momento Diréis ¿Pero por qué vas aquí? Porque aquí no me agota la comida Vale Venga Bajamos Perfecto Vamos a por comida Que tiene que haber por aquí Por algún cofre de estos Madre mía Espérate que aquí no tengo comida Ah bueno Eso no se puede abrir Espérate Porque me hace bastante falta El abrirlos Claro Falta que esté la comida ahí Vale Ahí Y Ahí Vale Aquí no hay comida Y aquí menos Vale Pues estamos bastante plegados Tengo estos dos chuletoncillos Tenemos que irnos a por comida Pero ya Vale Voy a mirar a ver En los cofres estos Nada Nada Es que no tengo comida Tío Me he confiado Me he confiado Ah bueno 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 Calla Tenemos plantaciones Si no me equivoco Al menos ahora mismo Nos da para recuperarnos la vida Tengo Joder Que grandes plantaciones Madre mía No se que voy a hacer yo con tantas cosas Ah bueno Claro De hecho Es que eso es lo que queríamos hacer En el Vale Vale Acabo de recordar un poco Tengo para hacerme unos panes Pero lo primero que voy a pillar es la azada Y irme a por semillas Porque es que si no Vale Voy a pillar un momento la azada No se donde la tenemos Si no me haré una Y ya está Tampoco Vale Tenemos aquí azada Eh Polvo de hueso Mira Tengo un mogollón de caña de azúcar Que voy a sembrar Tengo más de esto Para hacerme algunos panes Tengo para dos panes Madre mía Que bien Para dos panes Ahí Eso si Tengo para dos panes Que iba a hacer Ah si las semillas No se si tendré semillas Aparte de las nueve Que llevo de mi No No las tengo Entonces Pues esto es importante Tenemos que ir a por semillas Eh chavales Voy a sembrar Todo este Toda esta caña de azúcar Porque ahora Ahora mismo no la estoy usando Vale Entonces Si la siembro A la larga Me va a venir mejor Pues para el tema De encantamientos Libros Librerías Y demás Ahí va Se puede plantar en el agua What A ver Vamos a poner una en el agua A lo mejor crece más rápido que el resto Que molaría en realidad Bien Vamos a azadear aquí un poco Venga Ahora dormiremos Tranquilos Y en el próximo episodio Ya nos vamos a poner a hacer Mesa de encantamientos La haría ahora Pero es que no me acuerdo Como ser crafteo Entonces Vale me he pasado No tengo tantas semillas Vale Venga Hacemos así Dormimos Y nos vamos a por semillas Y de paso Pues si encontramos algo Perfecto Vamos a dormir Porque es que necesitamos comida Es decir Esto He conseguido el logro de panadero Esto está muy bien ¿No? Para el futuro Pero oye Ahora mismo no me sirve de nada Y lo que quiero son semillas Vamos a ir por donde haya muchos Céspecillo Ahí Ah mira Ahí hay comida En forma de cerdito Venga Y en forma de oveja Que ahora las ovejas También dan dos chuletones Y nos dan la lana Pues que también nos hace falta Realmente Vale Cerdo Ven aquí oveja Vamos Que me ha pegado Ah mira ¿Qué pasa? Vale Venga Ahí tenemos sus huesos Vamos a reventar a la oveja Vale Tenemos Carnecita de cerdito Y demás Vamos a ello Venga Vamos a irnos un poco Hacia aquí No sé exactamente Porque no quiero perder la casa Pero Oye Conseguir comida Nos va a venir genial Y además Que por aquí Pues podemos conseguir semillas También Aparte de la comida Lo que salen Muy pocas semillas En esta versión Me parece a mí Vale Venga Pues nada Vamos a pillar Espera Mejor con Con el achita este O con la azada Que no quiero Desgastar Mira Ya ha salido Ya ha salido alguna más Vale Tengo el lag un poco Fuertote hoy En realidad Vale Madre mía Mi garganta Que guay Que divertida ¿Cuántas llevamos? Dos semillas Pero que gran cantidad Es increíble Todo lo que estamos consiguiendo Vale Espera Oh Oh ¿Dónde vais niñas? Lo siento Pero no te puedo dejar vivir Y a ti menos Oh Vale Bien Mira otra Sé que las podría reproducir Pero no es mi Meta Vale Vamos a pillar esto Además de flores Que nos van a servir Para los tintes Que vamos a necesitar Vale Venga Vamos Vale A ver Con esto se hacía el tinte ¿No? Tinte amarillo Si, si Se hacía el tinte Efectivamente Con seis Creo que me puedo hacer una Una Escapadera De esas No sé decir Cómo se llama eso Vale ¿Cuántas flores tengo? Dos Vamos a ir hacia allí Que no me quiero alejar mucho De casa Por los bosques Porque luego no puedo Ver Sé que está por allí Mi casa No sé exactamente dónde Pero bueno Sé que está por aquí Mira Aquí hay Otra oveja Vale Vale Mi casa está allí Por lo cual de momento Vamos a estar tranquilos Vamos a pillar Flores Flores silvestres Del campo Y agua De la Una clara Vale Perfecto Vamos a por aquí Vale Ya ha llegado un punto En el que necesitamos comer Para mí Que yo tenía más comida Pero seguro que la bruja Se la ha crincao toda La tía Vale Tenemos tres semillas Uff Vamos un poco justos Por lo cual Vamos a seguir buscando Sé que ahora mismo Ando justo 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 No Lo siguiente Vale Pero es que Salen muy pocas semillas Tío No sé por qué Salen muy 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 pocas Vale Ah bueno Con los champiñones estos Creo Creo eh No me acuerdo bien Pero creo que se podía Mira que comida Vamos A un regimiento Vale Una Dos Vale Aquí otra Una Dos Dos Vale Venga Creo Creo que con estos champiñones Mira aquí hay otra Una Dos Vale Perfecto Se podían hacer comida No sé Bueno con los que salieran Claro no O sea no con Con cada bloque no Pero salen champiñones Champiñones que luego nos dan Para hacer un guiso Algo así No me hagas mucho caso Que a lo mejor estoy flipándico Que es posible Vale Bien Esto está muy bien Vamos allá Tengo nueve champiñones Yo creo que sí que se podía Hacer un guiso ¿No? Algo así Vale Me acabo de quedar sin Pico Pero tengo de diamante ¿A poco es que me dé una preocupación extrema? ¿Esto también da? Sí También da Vale Efectivamente Bueno pues ya está Con esto Si es por probar O sea Quiero probar un poco de todo Mirad Flores rojas Joder No puedo cogerlo con esto Ahora Dios Vale Vale Comida tenemos Ahora mismo ya Pa un tiempo Pero es que ¿Pero por qué cuesta tanto Coge las flores? Fijaros eh Bueno es igual Venga Vale Madre mía Me llaman El hachazos Bueno El espadazo realmente Porque el hachazos Vale Pues tenemos solo 4 semillas más Es decir Habrá que hacer crecer El trigo Y que nos dé más Porque es que Dan super super pocas O sea Esto es tremendo Pues ya está Vámonos hacia casa Vámonos hacia casa A cocinar Pues la carne que hemos conseguido Y a ver además Pues que podemos hacer Con estos champiñones Que no me acuerdo bien Como se hacía Ahora lo veremos Si tampoco hay una prisa extrema Vamos a ver Y ya pues No se cuanto llevamos de vídeo Pero ya que iré A hacer directamente Lo que quería hacer En el episodio anterior Que es bajar 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 A conseguir diamante A saco Pero claro También me gustaría Tener primero La mesa de encantamientos Para Una Dos Vale Pues para Poder encantar algo Tengo solo 8 niveles Actualmente Pero bueno Pero Si es que Realmente en esta versión Los niveles no importan tanto ¿Vale? Con lapiz lazuli Que si que tengo Si no me equivoco Ahora lo vamos a mirar Hombre Por curiosidad A ver si tengo lapiz lazuli Aquí tenemos para reproducir a estas Pero obviamente No me voy a gastar el trigo En reproducirlas Porque me hace falta a mi ¿Vale? Tenemos esto por aquí Porque si meto el trigo aquí No me da semillas No No Hubiera estado bien en realidad ¿Eh? No me digáis que no ¿Vale? ¿Vale? Venga Tengo hueso Tengo dos huesos Pues puedo hacer un poco de polvo de hueso ¿Vale? Vale Voy a mirar Bueno Primero vamos a recoger Vamos a recoger Vamos a recoger Vale Y tenemos otras 9 semillas Vale Y otra Voy a mirar un momento Creo que dentro Igual lo he cogido antes Pero creo que tenía Huesos Mira ¿Veis? Vamos a multiplicar nuestros cultivos Lo primero es conseguir comida O sea Yo sé que puede ser un poco Tediosillo Esto ya está ¿No? Sí ¿Vale? 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 Dos Tres Un Dos A ver Uno que está medio crecer Bueno Vale Con esto Ya tenemos Pues unos pocos más De cultivos Vale Tenemos 13 semillas Lo cual está súper bien Que no son una barbaridad Pero Fijaros de no tener casi Hemos crecido bastante Vale Ahora Quiero hacer esto Y quiero hacer esto No sé si Si era así exactamente ¿No? Porque no lo tengo claro del todo No No creo que sea así en realidad Sin más con el tinte No Algo había que hacer con el tinte Igual había que quemarlo No sé si Si no se puede quemar A ver Le cojo cristal Y pongo el tinte A ver No Esto no se puede quemar No sé Sé que había alguna forma Ahora mismo no me acuerdo Pero no pasa nada Porque a ver Eh Ah vale Tenemos cristales Cristales que nos van a servir Pues para algo Claro Hay que ser novedad Bueno Yo creo que deberíamos Bajar Bajar Y bajar Y bajar Vale Tenemos aquí verrugas Que vamos a coger Y A resembrar Vale Esta Esta está crecida Esta está crecida Hoy va un poco la cosa De cultivar Vale Tenemos aquí verruga Crecida 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 Vale Perfecto 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 Fijaros que ya tenemos Tres Oye Así de la nada Creo que esta no está hecha aún No Efectivamente no estaba hecha Vale Pues ahora sí que sí Eh Vamos a mirar un momento Cuántos minutos llevamos de grabación Trece Más lo que te llevara el otro día La verdad es que no sé cuánto llevaba el otro día Pero que os toca un capítulo De quince minutos Oye Tampoco me preocupes Vamos a calentar comida Vamos a O sea Calentar comida Anda Que estoy flipando de la cabeza Hacemos así Y la hacemos Bien hechita Ahí Vamos a coger la mitad de estos filetes Y la ponemos por aquí No Pues para que Ahí Perfecto En realidad No tan perfecto Porque No sé si con vallas Esto quema igual Imagino que sí Que las vallas se quemaran Porque son madera Sí Vale Pues quemamos vallas Estamos que tiramos la casa por la ventana Aunque hay carbón Pero oye Pudiendo utilizar vallas Que no voy a usar para nada Vale Ahora que A ver Voy a mirar lo que iba a mirar A ver Tenemos madera Perdón Perdón un segundo Hacemos así Madre mía Madera aquí Y haciendo así Nos daba un cuenco Cuatro cuencos De hecho Y haciendo esto Y haciendo esto O algo así ¿No? Espera Igual Eran tres cuencos Y un champiñón Es que no sé exactamente La verdad es que no me acuerdo Me lo tenéis que decir Yo es que soy muy torpe Para O sea No os voy a decir nada Que no sepáis Pero soy muy torpe Igual tengo que cocinar El champiñón Esto que Pues no Ah bueno Bueno Puede ser así A ver Yo tiro de lógica ¿No? Puede ser así Y puede ser así Nada Pues no Ya me diréis como es Porque es que no tengo ni idea O sea Ahora mismo estoy flipando Que no lo sé Que no lo sé Bueno Vamos a pillar comida Y nos vamos un poquito Un ratín Aunque sea A la isla O sea Así a la isla Vamos Espíritu Vale Abajo Ahora sí que voy a utilizar Quizá este trigo Para reproducir a las ovejas Porque por cada oveja Tengo Dos Vale Las ovejas Sí, sí, sí Claro Es que Esto es comida a largo plazo Es decir Vale Vamos a utilizar esto 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 Vale Y ya Debería de criar aquí la cosa Perfecto Bueno Pues ahora sí que sí Y nos vamos hacia el fondo del mar En el fondo del mar Vale No tengo antorchas Joder macho Que, 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 que De verdad Antorchas Venga Hacemos unas pocas Hacemos un pis-plas Hacemos un puñado de palos Vale Hacemos palos Pillamos el carbón este Que teníamos por aquí Y con esto Y esto Tenemos antorchas Para Vamos Para todo un pueblo Ahí está Iluminamos Nosotros vamos Madrid Vamos allá Venga Voy a entrar por el agujero este Que hice Porque quiero bajar a tope Pero a tope O sea Esto que dices ¿Pero dónde vas niño? Pues ahí voy a bajar yo Venga Vamos para abajo Yo lo que necesito Es diamante Vamos para allá Nada Vamos a estar cinco minutitos Picando Y ya pues nos dejaremos El capítulo Y deciros Que Estáis a punto De obtener Un Una con mods Vale O sea Una serie con mods A ver Vamos a mirar una cosa Uy He hecho una A ver Porque Ya no me acuerdo A ver Vamos Espérate Que va a matar a este Perfecto Vale Estamos Eh A ver Ya no me acuerdo Dónde lo vi el otro día La verdad Eh 12 Niño A ver A ver chavales Si es que ya no me acuerdo Dónde lo vi el otro Bueno que me da igual Que no me va a perder el tiempo Con esto Yo me voy a explorar un poco Me cago en mi raza Hola hola Como vienen ¿No? Me han dicho Vale Y ahora una bruja No me digas ¿Dónde está la bruja tío? Mírala Que asquerosa Tira Perra Vamos a comer Vamos a comer Porque si no Mal tema tenemos Vale Mal tema Mal tema Mal tema Mal tema Mal tema Mal tema Vale 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 Pero cuanta vida tiene Madre mía Como me he quedado O sea Voy a comer un poco Para recuperar esto rápido Porque si no Estamos perdidísimos Como me meta ahora algo Hemos flipado Vale Creo que ya estamos Pero cuanta duración tiene esto Vale Ya está ¿No? Vale Ahora deberíamos recuperar A toda mecha Oye Pero ¿Por qué no recupera? Si esto tendría que recuperar ahora A todo tren Recordad que estamos en la 1.9 Lo que está costando demasiado Vale Igual es por envenenamiento Le cuesta un poco más No lo sé Vale Vamos a comer Ahora Ahora sí Vale Aquí esta zona mola Mola así que vamos a bajar un poquito A ver Pues en realidad Si exploramos por aquí Por detrás Vale ¿Veis? Es que Eso es lo que estaba pensando Que se podría bajar Incluso aún se puede bajar más Vale Pues vamos a ir por aquí Chicos Esta es la zona que a mí me mola O sea Voy a ponerme a esta altura Y a tirar Venga Efectivamente Diréis ¿Pero sabes dónde estás? Pues no tengo ni idea Dónde estoy En qué bloque Vale A ver Bueno Yo voy tirando Uh uh Ahí he visto creeper He visto creeper He visto creeper Oigo Madre mía Que me he puesto nerviosito Vale No estoy recogiendo la roca Porque esta roca Me va a venir Mira, mira Vale Es que quiero que Que me abra hueco Venga Vale Perfecto Me ha abierto hueco De una manera increíble Ahí está Vamos para allá Vamos a poner un poquito de Tan, tan Vale Iron Esto sí que lo vamos a coger Hay mucho Y a nosotros nos viene genial también ¿No? Porque pues pronto Empezaremos con los ojos de Ender Y vamos a ir a buscar al dragón Claro Todo esto El capítulo que viene Va a ser un capítulo De pociones De De mesas de encantamientos A ver Vamos a quitar ¿Qué quitamos? Mira Carne de zombie Fuera Vale Pillamos esto Vamos a bajar un poco Vale Y seguimos picando por aquí Mira Esto sí que nos va a venir bien También para las pociones Ahí está Perfecto Fijaros que yo no soy Un gran entendido de pociones Pero sé que esto Pues esto El azúcar La piedra luminosa Me parece que también Bueno El polvo de piedra luminosa No la piedra como tal Vale Me parece que os va a tocar Un capítulo de estos Que dicen Madre mía Si es que me da pereza Hasta verlo Pero bueno No pasa nada Si es que me lo estoy pasando bien Entonces ¿Para qué voy a cortar? Pues si No pasa nada Si no lo veis de una Pues lo veis de dos Tranquilo Pausáis Oye que me canso Que me voy a ver otra vez Venga Pues nada Pues cansados estáis Vale Vamos a bajar un poco más Mira Mira, 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 mira Cansaos Esto sí que Espérate Espérate Me gustaría tener un pico de verdad en realidad Chavales Pero no pasa nada Vamos a abrir un poco aquí el hueco Y vamos a ver cuántos hay Hay Tres, cuatro Madre mía Qué pedazo menón Espérate Vale Es para abrir Para hacernos una miniatura Ahí todo guapa Vale Ahí, perfecto 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 Y perfecto Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco diamantes Vamos a recoger aquí piedra A saco, paco Que esto nos viene genial Para construir la casa Y nos vamos a hacer una miniatura Con nuestro diamante A A ver A A Ay 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 Perfecto Ahora sí que sí Estoy contento A tope Vale Lana negra Champiños A tomar por culo Que hay muchos Y las vallas también Ahí está Nuestro diamantito Vale Entonces ya sabemos Uy No, había más Había seis, tío Qué guay Qué guay Qué guay Venga Pues tiramos por esta altura, eh Venga Seis hemos conseguido ya Lo cual está Muy, muy, muy bien Porque queremos Sobre todo, pues Armadura de diamante Y demás, ¿no? Vale Vale Vamos a iluminar un poco Por vosotros Yo veo bien Pero bueno Por vosotros Debería de iluminar Esto lo Oh La pólvora esa igual Mira Vamos a tirar tintes Que se pueden conseguir En cualquier momento Y estas dos La unimos aquí A ver Copón Ahí, vale Bueno, más o menos Vamos a tirar por aquí Venga A ver qué encontramos Nada Vamos un minuto más Y ya cortamos la grabación La verdad es que me he quedado Bastante conforme De momento De momento Molaría tener un pico Con suerte Pero bueno No pasa nada El próximo capítulo Nos vamos a poner Con ello Y bueno Pues nada Yo creo que ya No vamos a Sería mucha casualidad Encontrar nada más ¿No? En realidad Si es que Nos ha ido súper bien O sea Seis diamantes Yo la verdad Que ojalá En cada capítulo Consiguiera seis Porque sería demasiado bueno Vale La pillamos aquí Un poco De esto Vale Que esto Ya le digo Que nos viene muy bien Repito Para pociones Y demás La verdad Que eso se encuentra Bastante fácil Eso Lo que también Nos vendría muy bien Es el lápiz lazuli Para encantar Tenemos en casa Si no me equivoco Pero bueno Oye Que sabe Dios Vale Vamos a colocar aquí Una torcha Madre mía Si voy dejando aquí Todo por el camino Vamos a pillar Esto me viene genial Joder Como vamos a dejar Todo esto aquí Ahí Que fijaros Pues nada chicos Aquí vamos a dejar El capítulo La verdad Es que yo creo Que está bien Ya Voy a tirar Venga Tres Cuatro Cinco bloques Hacia allí Y paramos Dos Tres Cuatro Y cinco Nada No han encontrado nada más Así que nada chavales Un abrazo Espero que os haya gustado A ver Pues eso Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y bueno La verdad que no ha ido mal Así que nada chavales Suscribiros Ya os digo Compartid con vuestros amigos Y todas esas cosas Que ya siempre se dicen Así que nada Un abrazo